Miren eso, uy camarón que se duerme, se lo vive Cholamena Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos a otro video gastronómico, culinario, bello, hermoso Quien te habla, tu gordito no gurú gastronómico de Cholamena, un gordito que le encanta comer Compartirlo con la gente y absolutamente nada más Y en esta ocasión vamos a seguir en Surquillo gente, y en un lugar más mítico que los anteriores Porque este lugar tiene 70 años, 70 años de comida arequipeña A mi me encanta la comida arequipeña, he ido a Arequipa por chamba un montón de veces He ido para jugar a Arequipa y la comida arequipeña me vuelve loco Pero, si no tienen París hasta Arequipa, una gran opción es este lugar que se llama El Rinconcito de Tiabaya Un lugar que es súper humilde, súper paja, y ya lo van a ver, tienen que verlo, es una locura Vamos a Surquillo, a un lugar legendario, vamos para allá Ahí llegamos, estamos acá, en Surquillito ¿Dónde está Mucholo? ¿En qué restaurante? El Rinconcito de Tiabaya, comida arequipeña Nos han dicho que es un restaurante buenazo que tiene más de 10 años aquí Así que vamos a probar, pues Lo que me gusta de todo esto, es que este restaurante es enorme Pero, es una fachada normal, no dice en ningún lado Ahí está la bandera de Arequipa, sí, 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 está la bandera de Arequipa La República Independiente de Arequipa Ahí, ahí, ahí Ahí está toda la gente, reventando este lugar Gracias Miren, qué bonito este lugar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido Gracias Ahí está Qué bonito, ya había venido antes, cuando hizo un verso de Rocoto Más iluminadito Para grabar mejor la comida para su deleite Oye, es gigante el lugar, es enorme Nunca le había visto ¿No? ¿Nunca hubiese entrado? No, nunca, nunca, nunca Ah, ya Lo chévere es que yo con Arequipa como 80 veces, así que La comida es buenísima La comida es buena en Arequipa, pero veamos si también es buena sacada Hay que pedir lo clásico Claro Pero mira, no está tan loco el, ¿cómo se llaman los precios, ah? No, está súper bien Está súper, súper bien, miren 9, 12, 12, 21, yo lo veo así de golpe, no me gusta leer todo O sea, el que te jala más caro es el 35 o ese de acá, ese para compartir, ¿no? Ajá Un cuiche actado, ya, pues entiende, ¿no? Exacto, 67 67 Es lo más caro que hay, ah? Súper bien Sí, no hay nada más Carta, aunque parece extensa, es bien cortita, para lo que es Entonces sería el Rocoto con pastel Ajá La salsa de machas también, ¿sí? Sí, machas Ya Ocopas Una opopa Una madalla dorada y un chupe de camarones Y una más, ¿no? Y el adobito, fíjense Y el adobo Uy ¿Hay adobo? No, nos tocan mañana en el restaurante Adobo es comida aliquipeña, que solamente los domingos sirve Bien tradicional aliquipeña esto Ya, no hay adobo, entonces No Ya no Súper bien Por mientras eso, pues, a ver Sí, por mientras eso y vamos viendo ¿Tienes la famosa cola escocesa? Claro Trágame una, que así tiene monoclea Una chucha de guiñaba, por favor, de litro La famosa cola Una jarra Una jarra Es una jarrita y una cola escocesa para probar Será motivo de volver a venir acá, ¿no? Hay platos que ahí son solamente 10 en específico Si quieres lee Acá decía, me lo domino Ah, mira No me di cuenta esto de la carta Arroz con pato Sábado, domingo y feriado Seco con fresco, ahora los martes Ah, mira Uy, qué paja Bueno, la tienen clara, ¿ah? Con la distribución de sus platos Qué chévere Tiene su público también bien frecuente, ¿no? Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Y algo que tienen que saber Es que este lugar tiene como 70 años 70 años y es muy conocido Es un montón de tiempo No, 70 años y es súper conocido acá en Surquillo Y miren, parece un palacio, ¿no? Es muy bonito Parece mucho a una pecantería tradicional aliquipeña Sí, exacto Se parece bastante Los escudos, todo Bien bacana Me muero por probar los platos Ha llegado rapidísimo esta belleza, ¿ah? Qué lindo se ve, Dios mío Es gratinadito Gratinadito, miren esa cortecita Qué rica está hoy Me lo mejor me la toco Está suavecito Parecía crocante Pero se ve alucinante, ¿verdad? La famosa cola estrocesa La cola tomaremos Mira, no quiero que partas esta belleza, papi ¿Pártela? Pártela con amor Uy, no, perro Hablaba de ser heredado, ¿no? Qué rico Delicioso A mí me encanta Dulcecita rico Dulcecito rico Yo le pongo aquí el ocio así Porque si no, no pasa Es muy fuerte, ¿no? Muy dulce No aguanto, sí Es muy dulcecito Miren Está bien relleno, ¿ah? Bien relleno Exacto Yo he comido también en menús En arequipa Y a veces los rellenos Ni siquiera llegan a la mitad Y mira eso Dios ¿Haciendo? Que al juele, ¿viste? ¿O liste? Sí, está bueno Ah, no, qué rico El color boca esto, ¿ah? El local está lleno Pero la comida llega del toque Esa es la salsa de nacho Esa es esta belleza Dios Miren eso Pero primero quiero probar esto Gracias Quiero probarlo Poco a poco Vamos a ver esto La papita primero Este pastel de papa Con su quesito Rico Tengo que probarlo Vamos a probar relleno Tiene como leche, me parece Tiene aceituna ¿Cómo fríes? Tiene pasta también Tengo que decir que está más rico Que la primera vez que vine Mira, tú lo muerdes ¿Cómo te das cuenta con un rocote Está bien trabajado? No pica Y al momento de morderlo Sientes crunchy todavía, ¿no? Tiene textura Tiene textura el rocote La belleza No pica nada No, no Le voy a poner un ajito a ella Normalmente Cuando tú pones un rocote relleno malo En el equipo Te pica horrible Y por eso Muchas personas no les gusta Porque Todo O sea, inunda toda la carne Que tiene adentro Y el queso Y toda la vaina Y he visto gente Que no lo pide Porque pica Pero este no pica Absolutamente nada Buen punto Salsa de machas Salsa de machas Sí Coguita Coguitito Fregil Coguita Machas Y limo Listo La boca Hace tiempo no como esto Amarijito Amarijito No te machas pues Si es fuerte No te puede gustar la vez Mmm Fresco Fresco Adable Fresco Adable y muy sabroso Si no te gustan los sabores fuertes Esto te puede botar para atrás Increíble Mmm Con una galletita costada Para comidas Pero bueno Uff Pero ya Te asentí el picantito Gran camote ¿Ah sí? Sí pues Medio anitoso Que buen contraste ¿No? Rico Está buenazo Está adictivo ¿No? Pero ahorita también Este rocoto relleno También Perdón de pedirme otro Te gustó bastante ¿No Cholo? Me encantaba Te quedas todo Te quedas calladito Comiéndotelo Estoy feliz El desayuno Sí El desayuno Por eso es suficiente Proteína, papa Sus vegetales Y encima Te espérete Porque tiene un ajícito Que pica rico No pica mucho Hay dos ajíes ¿Hay dos ajíes? Dos ajíes Tiene limo Y tiene rocoto Ojo pero no pica mucho O sea pica rico Eso es lo que me gusta Recuerden que cuando un picante Te está reventando la boca Te hace sudar Y estás como que chillando No es tan chévere Y tan placentera la comida Creo que te reventa el paladar Pero así está rico Me gusta bastante A ver acá Miren ese Buen color Lo copa es Proviniente de dónde Arequipa Es arequipeño 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 Solo que acá en Lima La hacen diferente Le ponen más guacatay A eso ya me pregunta A eso ya me pregunta De dónde venía lo copa Porque es muy diferente La boca que he probado No es No es tradicional No es tradicional Es tradicional A ver vamos a probar Esta delita Está bien rica ¿Sí? Está bien rica Sabroso ¿no? Me gusta por el Dulce de los ajíes Súper rico Eso es lo que nomás te vacile Dulce de los ajíes De esto A mí la textura que tiene Tiene una buena textura La salsa Me gusta bastante Está buena Me gusta la textura Y me gusta el sabor Una copa muy diferente A la que estoy acostumbrado Pero mejor Diría que mucho mejor Mucho mejor esta boca Yo también Yo copo de camarones ¿Ajá? ¿En serio? La carcasa de camarones La dejan ahí Toda la noche Como sucede que cocinen Con leña Con micharras Se pierdan los camarones Y la carcasa En la parte baja Del horno Todas las noches La que se hagan Como su peso Y una carcasa Ya súper tostada Al día siguiente Toda la copa Bueno Y el que más Los camarones Salte ahí O hervidos ¿Venden acá? No venden Vamos a ir a Arequipa De nuevo He ido bastante veces A Arequipa Pero no he grabado He estado ahí Juergueando Tres platos Ahorita en la mesa Tres platos Ricos Los tres Muy buenos Muy buena calidad También Pero lo que más me gusta Es que está Muy bien trabajado Todo Bueno Voy a dar por inaugurado El nuevo segmento En el canal Cada vez que vayas Con Elías El puntaje El pisco sabor Señor Ahorita 10 de 10 10 de 10 Oye Primera vez No Está bien Ojo Ojo Ahí va a ir a tu cremosidad Para que siempre Elías Para ponerse en contexto Elías Siempre pide esto Para tomar Cada vez que vamos a comer Y siempre le va mal Esa es la primera 10 de 10 Que tienes En tu O sea El primer 10 de 10 Que lo dices En mi cara Pero normalmente Hay pocos restaurantes Que hacen un buen pisco sabor ¿No? Si Pero No me hubiese imaginado Encontrar un buen pisco sabor Acá también Que respete Como que es técnica ¿No? Muy bien ¿Ah? Bien bien ¿Y por qué está tan bueno? Uno Pertura Un pisco sabor Cuando tú lo sirves También tiene clara de huevo La proteína En el momento de enfriarse Hace que Sea un poco Sedosa O Alvido Un sabor suave Y ligeramente Especita en boca ¿No? Dos Eso Encontrar La frescoera de limón Un huevo pisco Y nada ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No perdí de pieza Siempre le pone mal putaje De naranja muy bueno Pero bueno Está muy bueno El famoso chupe Y eso es La Malaya Uff Es riquísimo Doradita Miren esta belleza Oye Está hermoso Hermoso Miren Esa chiquita Que delicia Se está haciendo agua a la boca Sí, por favor Miren esto Miren esta belleza Miren ese huevito Que vas a reventar Me pone muy feliz esto Hasta ahorita De tres platos Los tres muy buenos Ahora vamos con esto Miren esto Miren esto El silencio se apodera Del plato Bien ah Bien pescado Miren yo A ver tú que pescas Con mis aguitas Miren esto Bueno Vamos a ver esta belleza A ver Vamos a mover un poquito Por aquí A ver Lo siento Pero acaba de haber muchos Que rico Creo que ya tengo el puntaje Miren eso Miren eso Uy Camaron que se duerme Se lo llevo hecho también Al plato Uff Miren ese tamañazo Está muy rico Está muy sabroso Está brutal Está brutal No hay más palabras Qué rico plato Es que quiero ver Cuanto sale la cuenta Porque falta pedir más cositas Pero está brutal esto No sé que falta reventar Ese huevito que está ahí Chairo Es una sopa Típica Aliquipeña Viene con carnecita Algunos le ponen chancho también Acá no le han puesto chanchito A ver se le ponen chuño O mote Chuño ¿Qué hablas? Chuño, mote Es una sopa bien completa Es como un sango Chao Dino Me pasa así Venás Un poquito Obrero tripas también le ponen Tripas Pizeras Pizeras de arroz Vamos con la carnecita ya Vamos, vamos ¿Qué tal? Sí Me gusta el olor que despide Vamos a probar el calito Me refuerzo directamente a la tierra Uff, qué rico Qué rico Está muy sabroso ¿Ha probado esto? Está súper sabroso Cuando era chiquito la malaya La ponía con la sopa Sopa malaya arroz O sea, ponía el arroz en la sopa Cortaba a la malaya Le ponía arroz con sopa Y comía así ¿Sabes lo que nosotros hacíamos? Cuando servía sopa de malaya O con su buco Ajá Porque era la sopa No servía todo el caldo Sacábamos la malaya Y le decíamos a mi papá O yo Era como que a freírlo Oh, qué rico Claro Yo también le he hecho eso Eso era en ocasiones especiales Gracias Eso era en ocasiones especiales Un corte que se cocina por horas Después que está cocido Lo aderezas y lo fríes Entonces siempre te bota un caldito sustancioso Claro Y eso es una base por una buena sopa Exacto Queda rico Pero bueno, esta esta suculeta Esta sabecita pues Como una entraña puede ser Ajá Mira eso Qué chula Qué rico Qué rico Qué rico Sí No vas a probar Qué rico Qué delicioso La malaya siempre me hace correr a mi mamá Una vez a la semana comimos malaya Siempre Con su sopita Viento, una vez al mes No una vez a la semana No Queda muy rico Muy rico el corte Sí Tú lo has hablado poquísimo hoy día Le ha gustado mucho Alex Muy bueno Muy muy bueno ¿Tienes lengua rebozada? Sí, lengua rebozada Uh, lengüita Ya, ya, ya Ya, dale Lengua rebozada por favor Mejor Ya chicos Tienen que aprender a comer lengua La lengua es riquísima Y si está bien hecha Uff Es una explosión de sabores en su boca Divino Vamos a ver Qué tal está Vamos a ver No, no dudo, o sea No está mal No De todo lo que hemos comido Yo he probado buenas lenguas, ¿no? Pero también me ha tocado Algunas que son duras, pues Otras rasposas también Uh-huh Otras de gato Llegó la lengua Lengua frita Uh Arrebozada Perdón Arrebozada Dices que el arrebozado es Huevo, harina Un poquito de sazonado ahí Sal, pimienta Y ya está Y es bastante aceite, ¿no? Y bastante aceite Mira cómo pasa, ¿eh? Sabecito 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 Sabecita también Y de esa lenguini Vamos a ver Coma lengua, gente Comer lengua es bueno Sí A ver Pruebemos esta lenguini Mmm Sabecita Es como una carne tipo de un seco Claro Para que puedan sacar un poco de la textura Pues está De gambiana, ¿no? Lo que no me gusta mucho es el león El arrebozado Mmm El arrebozado no es suficiente, ¿no? No O sea, prefiero comerla sin arrebozado Sí, también Prefiero comerla sin arrebozado Lo voy a pelar y me lo voy a comer así nomás Ah Arrebozado está acá por las Pero está rica la carnecita, ¿eh? Me gusta Coman lengua, lo les digo Si no comen, está aprendiendo de mucho Esta también, en serio, está buenas en todos los platos Y el arrebozado también quería probarlo Cambio, ¿vale? Por favor, por el arroz El arroz también bien grañadito Y bien rico, ¿eh? Esa así se debe dar La lenguina siempre es Y la lenguina ¿Hanisado? 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 Para bajar un poco la panza Porque también, ¿cuál es lo que hemos tragado? El matachancho Bueno, hermano, salud Salud Salud, papá Mmm Mmm Me salgo rones, mi vida borrachera Fue con nariz Uff ¿Hay un caramelito que le hicieron acá dentro? Sí Que yo lo odiaba Pero rico Buen pa' el asom El famoso queso helado Miren qué belleza ¿Cobremos? Como en Arequipa mismo Yo creo que sí Claro que es helado Vamos a ver Famoso postre Arequipa ¿Por este caso no es queso? Es leche Con canela Gracias por... Gracias por acompañar No hay gente que piensa que sí es queso Oh Sí A ver Evidentemente, este no es el que venden en la plaza de Arequipa No, no, no Con su vacío de plástico Este es un poco más durito, ¿no? Vamos a probarlo Se ve misma textura casi, ¿no? Sí, a ver, vamos a probarlo Para mí le falta un poquito más de cremosidad Sí, yo lo veo muy duro A ver, vamos a probar Sí, pues es como un pesiduri Está bueno, ¿no? A ver Mmm Qué rico está Qué buen postre, ¿no? Me daría ganas de darle este postre a la gente extranjera de verdad que piensa Mmm Buenísimo Eso era el momento de la verdad Eso era el momento del puntaje Yo me voy a adelantar Todos los platos estuvieron buenos Y el plato que menos me gustó Tengo que decir que fuera lengua Pero aún así Siendo el que menos me gustó Estaba igual de rico, ¿me entiendes? Todos estuvieron muy buenos Muy, muy buenos Bien trabajados Buenos insumos Quiero ver el precio Pero ya de por sí el sabor su 10 de 10 Bien clavado Bien, bien, bien clavado ¿Señor? Yo le pongo 9 porque me faltó el adobo Solo por eso Ah, pero le hago un adobo el domingo Y le hago un adobo el domingo Escúchalo 10 de 10 Ya Y algo específico porque Es que si bien Cuidarlo tradicional O cuidarlo Este tipo de cocina en el cual cañoro Un montón la unión familiar De que te abrazo Un montón de cómo cocina la mamá El papá y se va trabajando Y de cualquier cosa Y aún así Que vas a tener una primera impresión De una persona que no suele comer Como cocina de la equipeña Y si tienes esa impresión De ese conocimiento Te llega a gustar Es como, es importante, ¿no? Porque creas un legado Creas como que un pequeño Un poquito ahí para decir Ah, maña, quiero volver a comer acá Por más que no sea equipeño Quiero regresar a comer a ese lugar, ¿no? Qué bonito Porque ahí te he visto Que viene papá Papá, mamá Con hijo Y le enseñan Que le enseñan a comer La comida de la equipeña Exacto Y que se mantenga eso, ¿no? Claro Y eso es bien importante Porque al final, a lo largo Quizás Nuevamente, es rico comerse un hamburguesa Es rico comerse una papa Y todo, ¿no? Pero son esperanzos chicos Entonces Hay que tener en cuenta eso Hay que pensar lo nuestro Hay que pensar lo nuestro Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Muy bien Qué lindo Qué lindas palabras Pero bueno Como dice Alex Tienes toda razón Acá nomás está la ventana Acá está la entrada Y he visto pasar De acá Estoy sentado Como 80 personas Y se ha llenado Constantemente Hemos estado acá Dos horitas Y constantemente Se ha llenado hasta el fondo Esto será un 40% Es más Todavía más al fondo Hay muchas más mesas Pero muy bueno Buenas palabras Y nada Vamos a ponerles el sticker Si es que se deja Porque hay restaurantes Que no es obligatorio Ponerles el sticker Si no quieren Vamos a ver Ahí está ¿Cuándo querés? 220 240 Cerca tú 269 soles Ya Está bien Está todo Para 3 personas Y hemos comido Ojo Y hemos dejado también Hay unas cositas No miento Hemos tragado todo Hemos comido un montón Sí, sí, sí Hemos comido gulo Está muy bueno Bacana Propina cada uno 94 soles Más o menos Parecía una idea Nos reconocían al final Así que sí Nos van a dejar pegar el sticker Así que eso es bueno O sea Bien ganado este 10 de 10 Muy bien ganado Muy rico Hola Sí, claro bro Dos estudios primero Y bueno Hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado Como a mí me gustó Y nada Estuvo riquísimo Qué bestia Cómo respetan muy bien No sé Ya me van a entender Cuando lo coman Es... No sé, es muy peruano Comer ahí Es muy rico Hay mucho... No sé, el ambiente me parece genial Es una cosa alucinante Que no puedo escribirlo Ni en cámara Ni nada Ni en audio Tienen que ir ustedes a probar Está muy bueno Y en verdad El trato es muy amable Hay un montón de mesas Buen distanciamiento Es alucinante este lugar Uno de mis favoritos de Surquillo De todas maneras Y en verdad grande Es más grande De lo que pensé No pude grabarlo todo Porque no quería que se sientan incómodos Las otras mesas Pero es gigante el lugar Y en verdad Lo vale Precios justos Bien bonito Buena atención Bacana el lugar Me encantó En verdad Un 10 de 10 Bien bien puesto Y eso que posteé fotos en mi Instagram Y la gente Toda la gente me dijo Si Cholo es un buen 10 de 10 Y si no lo conocen Vayan Es increíble Hasta acá el video del día de hoy Hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado Como a mi me gustó Y nada Ya iré pronto a Arequipa En Arequipa también El lugar es muy bueno para comer Que ya les voy a enseñar Así que nada Si llegaste hasta esta parte del video Te encargo que pongas un like Tanto en Facebook Que en YouTube En donde esté este video Y que lo compartas si quieres Así que nada Hasta acá el video Cuídense mucho Ya saben Coman rico Sean felices Y quieran mucho a sus padres Y suscríbanse Es totalmente gratis Chau chau Cuídense